... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro YouTube. Mujeres, hombres, niños, ancianos, embarazadas. A todos les invitamos a que nos contacten y a propósito de temas de actualidad, de temas que diariamente estamos con ellos y que procuramos subjetivamente aclarar, opinar y abrir un amplio espacio para que ustedes reflexionen y aporten cada uno sus diferentes matices. De nuevo estamos con Mar de la Madrid. Yo, una servidora, yo. Estamos con yo. Con yo. Y, bueno, de entrada agradecerles a todos ustedes la gentileza que han tenido de conectar y ver el pasado YouTube y todos los demás, ¿no? Pero, bueno, agradecidos, señal de que, bueno, se complacen en escuchar nuestras opiniones y nosotros, pues, motivados más aún al saber que eso está ocurriendo. Así que vamos con otro tema que de a buen seguro va a ser más que interesante. Pues igual sí, ¿eh? Igual sí. Pues igual sí, porque, como has dicho que están de rabiosa actualidad, este temita, este tema que me ha surgido, es actual pero es también casi prehistórico, yo creo, no sé. Yo creo que lleva acompañando al hombre desde que por lo menos, por lo menos, por lo menos existe la historia. O sea, la prehistoria no lo sé, pero desde que existe la historia yo creo que sí. Y todo surge como con escenas que de pronto me chocan, ¿no? En el trabajo que fue cuando me chocó con el trato que una compañera le daba a otra. En este caso era un auxiliar, como le hablaba a una enfermera que era contratada y con un tono despótico y desproporcionado para el lugar y las circunstancias, pues le exigía que cumpliera una función que la muchacha no había cumplido porque estaba haciendo otras tareas. Y a mí aquello como que me impactó, obviamente hablé con la auxiliar y, bueno, comentamos cositas, ¿no? Y a raíz de eso, como que me venía como que hay una base en las relaciones humanas, en todas las relaciones humanas, en las que aparece tarde o temprano el temita este que es la envidia, ¿no? La envidia que es como, yo creo que es como el elemento más activo en nuestras vidas, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros haceres, en nuestros pensamientos, es como que todo, o sea, todo se teje, todo se filtra, todo se amasa a través de ese sentir de envidia o de esa acción del alma, no sé si es así, pero que es la envidia. Y yo luego, claro, repasando justamente, nosotros que somos de la parte occidental, ¿no? Y nuestro sistema de creencias está fundamentado en el judio-cristianismo o en el cristianismo, como que la mitología del paraíso y la salida de ahí y lo que pasó después, ¿no? Con la muerte de Caín, dices, pues claro, si solo quedó Caín como elemento... Con la muerte de Caín, ¿no? Perdón, con la muerte de Abel, con el asesinato que cometió Caín por envidia a Abel. Claro, toda la humanidad somos, de alguna manera, descendientes de ese Caín. Bueno, esta humanidad, esta parte. Por eso, hablo de la historia de lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, como que, claro, si somos hijos de Caín y somos el resultado de esa idea y de ese pensamiento de envidia que tuvo como final la muerte del otro, por venganza de esa envidia, claro, todo nuestro hacer, todo nuestro estar, toda nuestra vida se sustenta gracias a ese sentir. Y cuando vas viéndolo, claro, son... O sea, la envidia creo que es la cosa como más variopinta de manifestaciones que existe en la acción del hombre. Porque desde el pensamiento de ser mejor que el otro, ¿no? O de querer ser como el otro, incluso mejor, hasta la misma protesta, ¿no? La queja permanente es una actitud de envidia. Es decir, como no soy capaz de estar en el elemento o de ver que tú haces las cosas bien o que no sé qué, pues protesto como lo haces, como lo dices, ¿no? Se ve muy bien en los políticos, por ejemplo, eso se ve muy bien, ¿no? La oposición realmente no ejerce de oposición, que sería como colaborar con el otro, pero desde mis ideas, ¿no? Sino que simplemente destruyo las tuyas. Entonces, basándonos en eso, claro, si todo nuestro progreso se basa justamente en ese sentir de envidia, véase la publicidad, véase incluso las investigaciones, ¿no? Todos los investigadores van viendo a ver que están investigando por ahí para yo adelantarme, para yo hacerlo mejor, para yo estar por delante del otro. Entonces, si todo nuestro mundo progresa en función de esa envidia, claro, difícilmente vamos a poder transformarla desde esa perspectiva. Y el resultado sigue siendo, pues, la misma acción que hacía Caín, ¿no? Matar todo aquello que nos conduce a esta frustración personal. Y de frustraciones personales estamos, yo creo, que todos llenos, ¿no? Incluso, he de decir que sorprendentemente, cuando amas a alguien, o sientes que amas a alguien, a veces, o por lo menos en un instante de la vida, se atraviesa ese pensamiento de envidia, incluso de la persona a la que más amas, ¿no? Y entonces, la cuestión que quería plantear es que, claro, como nosotros desde la escuela de Ney Chin estamos planteando una forma diferente de estar en la vida, es decir, un nuevo estilo de vida que sea distinto a lo que nos marca este sistema de poder en el que estamos, pues, ¿cómo podemos hacer, siendo que es la base, y es lo que aprendemos desde pequeños, ¿no? La competitividad en las escuelas, con los niños, ¿no? Siendo que eso es la base de todo nuestro pensamiento y nuestra manera de construir el mundo, ¿cómo podemos hacer para, sin pelearnos con eso, generar cosas nuevas, cosas diferentes? Bien, la envidia, efectivamente, es un acontecer que, bajo la idea creacionista que plantea Mar, sucede en el ejemplo de Caín, que mata a Abel por envidia. Es decir, por envidia es porque no soportaba que fuera más privilegiado a los ojos de lo divino que él. Vaya por delante una sentencia o dos, una que se la escuchamos muchas veces a la madre, que nos decía, la envidia es muy mala, hijo, la envidia es muy mala, la envidia es muy mala. Y aunque uno de pequeño no sabía muy bien qué es eso de la envidia, sí nos advertían permanentemente a propósito de ella. Quizá porque nuestra condición social entonces era muy, muy, muy baja o la mar baja, y claro, cualquier cosa que observábamos y que no podíamos tener, no podíamos obtener, no podíamos alcanzar, nos podía generar rabia o rencor o enfado, porque no podíamos llegar a ello. Y quizá por eso el entorno familiar nos recalcaba que ese sentimiento no se debería de tener, porque es muy malo, pero luego llegaban otros, cuando ya crecíamos más, íbamos a las escuelas o colegios, mejor dicho, que nos decían que había envidia sana. Bueno, resaltar estas dos cosas, la envidia es muy mala, y no existe la envidia sana. La envidia sana, esa frase, es una justificación para potenciar la competencia, para potenciar el ganarse confianza y el ganar puntos ante la sociedad y ante uno mismo, pero surgido en base al éxito de otro. Entonces se dice que eso es envidia sana, ¿no? Evidentemente nos sirve de referencia lo que hagan los demás, más o menos, y lo tenemos que tener en cuenta, claro que sí, pero no como referencia a alcanzar, porque entonces entramos en esa llamada envidia sana, que es una envidia muy mala, porque evidentemente nunca vamos a ser como ese otro. Seremos lo que debemos de ser, y lo que podemos anteponer, entre comillas, anteponer, sin pelearse a la envidia, es la aceptación complaciente. Si nosotros aceptamos complacientemente nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestros errores, nuestras debilidades, y obviamente todo ser humano, todo ser humano tiene la necesidad, la imperiosa necesidad de mejorar. Al decir mejorar, quiero decir de hacer mejor esto o aquello, de descubrir esto o aquello, es algo instintual. Pero nuestra referencia no debe de ser los éxitos y los logros de otro, ahí está lo de la aceptación complaciente. Nuestra referencia debe de ser la nuestra propia, nosotros mismos. Somos los que tenemos que marcarnos metas o logros o alcanzar determinadas circunstancias. Evidentemente vamos a contemplar cómo otros llegan antes que nosotros, o saben más que nosotros. Bien, bien, lo que tenemos que hacer es admirar, en vez de envidiar, admirar a lo que hacen los otros. Y como decía ella, incluso en el amar, si yo veo que alguien me ama mucho, o siento su amor, pues quedarme admirada y complacida. No decir, caray, si yo comparo el amor que me tiene esta persona con el amor que tengo yo, o es una birria, el mío es una birria, o es muy bajo. Y entonces ya dejo de contemplar y de vivir ese amor. Entonces debemos de optar por cambios de aceptación complaciente y de admiración complacida. Admirar aquello que resulta admirable, como admiramos una flor, o admiramos el comportamiento de un animal, o admiramos un amanecer, o admiramos la admiración del entorno, incluidos, obviamente, los entornos humanos, debe de ser un acicate para tener referencias. Referencias. Pero no una meta a alcanzar, porque aquel llegó allí y yo por qué no voy a llegar allí. No somos iguales. Esa es otra de las trampas que nos han transmitido. Todos somos iguales. No, no, no. Todos somos distintos. Y cada uno de nosotros tiene su gracia. Que nos contemplan y nos admiran unos u otros. Pero como cada uno tiene su gracia, siempre tendremos a alguien o a alguien a quien admirar. Siempre. Sea conocido o no. Y lo admiramos por su habilidad, por su conocimiento, por su forma de estar. Pero no tratamos de imitarle. La imitación es una parte, una manifestación de la envidia. La envidia es que tiene, como has dicho, muchas caras, ¿no? La imitación. En un primer momento podemos simular, simular una imitación. Pero en realidad no. Somos inimitables e ilimitados. Las dos cosas. Inimitables e ilimitados. Si aceptamos que somos complacientemente lo que somos y somos inimitables e irrepetibles, no tenemos por qué generar esa actitud de querer lo que el otro consigue o de lograr lo que el otro tiene. Eso que hemos sido herederos de esa situación, tenemos que irlo disolviendo. Y en base a esas dos cosas, la admiración, hacia lo admirable, y la aceptación complaciente. Sabiendo que somos únicos, irrepetibles e ilimitados. Únicos, irrepetibles e ilimitados. Y que no somos igual. Somos diferentes, distintos. Que obviamente después congeniamos en esto o en aquello, pero tenemos diferente sensibilidad y diferente percepción de las cosas. No hay nada a lo que debamos de envidiar. Nos han dado los talentos y los recursos a cada ser para que seamos admirables. Sí, así. Seamos lo que seamos. Seremos admirados por otros. No es la envidia un mecanismo natural. Es un mecanismo patológico. Es un mecanismo de frustración permanente. Porque cuando se está en el terreno de la envidia, esta se hace grandísima e inagotable. Porque siempre tendremos alguien a quien envidiar. Sí, en eso yo quería comentar cuando has dicho lo de admirar, claro, es que es como que hay una línea muy sutil ahí, ¿no? Sí, muy sutil. Porque uno admira, yo me he sentido eso, como decía, ese amor que tú, ese ser que lo amas, y lo admiras tanto que te ves tan pequeño tú mismo. Y en mi pequeñez, ¿y yo? ¿Qué hago yo con este ser tan fantástico, tan maravilloso? Disfrutarlo. Claro, esa es la cosa. Pero es, o sea, si tú no caes en esa aceptación complaciente, como tú has dicho, es muy fácil ir ahí, es decir, me va a dejar, me va a dejar, porque yo no valgo, no valgo, ¿sabes? Sobre todo las mujeres tendemos mucho a esa sensación de que nos van a abandonar, ¿no? A ese miedo que también se ha transmitido socialmente. Y entonces te empiezas a sentirte más pequeña que el otro más pequeño y es muy peligroso si no entras en esa otra posibilidad, ¿no? En eso, o en el trabajo, o en cualquier cosa. Sí. En aquellos que admiras. Efectivamente, es bueno, no es que es bueno, es que es admirable admirar, ¿no? Cuando contemplamos un cuadro, ¿no? Las Meninas de Velázquez y quedamos admirados de la pulcritud de aquel trazo, de aquel color, ¿de qué? Eso no nos debe decir lo que haría yo por ser como Velázquez. No, Velázquez fue Velázquez y él tenía sus dones. Si nos atrae la pintura, haremos nuestra pintura y haremos nuestros croquis de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? De acuerdo a lo que sentimos que es virtuoso, ¿no? Y ese es otro tercer elemento importante a elegir para disolver la envidia. Aparte de la aceptación complaciente y de la admiración, ¿eh? El afán, el afán por mejorar nuestra condición. Sí. Ese que dicen instinto de superación, ¿no? No se trata de ser superior a nadie, sino de mejorar mi condición, mi calidad de prestación. y todos sabemos en dónde fallamos, qué está más flojo, en dónde estamos deficitarios y sabemos también cómo mejorarlo. a veces no podemos y necesitaríamos ayuda, pero otras veces es negligencia, apatía, desidia, desidia, esos son elementos que se acercan mucho a la envidia, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Pero creo que si aceptamos complacientemente y admiramos la obra de los demás y procuramos diariamente aquello que hacemos y aquello que realizamos, mejorar su calidad, tener un control de calidad de mis acciones, si soy barrendero, si soy médico, si soy ingeniero, me da igual, pero en base a mis recursos, en base a mis medios, en base a mis capacidades, entonces buscaré hacer un curso, buscaré mejorar mi escucha, buscaré realizar más estudios, es decir, que tenemos tres elementos básicos y por supuesto muchos más, pero tres elementos básicos que no queremos que se pasen en esta disquisición a propósito de la envidia, la aceptación complaciente de uno mismo, en consecuencia no hay que compararse, la excepcionalidad, somos únicos, excepcionales y no hay ninguno igual que nosotros, ya con ese hecho somos admirados por algo o por alguien y desprendemos admiración y admiramos a otras a otros seres a otras acciones y ese cuarto elemento que es el desarrollo personal en cuestión de calidad, establecer un control de calidad, lo de control significa que debemos de estar pendientes de cómo mejorar esa capacidad, esa capacitación que tenemos. Diariamente vemos ejemplos de personas que han superado, han mejorado su condición a través de esfuerzo, a través de viajes, a través de búsquedas, a través de dedicaciones. Y en ese sentido podríamos añadir la vocación y la inclinación a la que estamos predispuestos en el transcurrir de nuestra vida y ajustarnos a ello, porque ahí somos únicos, irrepetibles. y para ello es importante recordar que somos imprescindibles y necesarios, todos, los que estamos aquí, ahora, somos imprescindibles y necesarios. No vale ese usar y tirar que dice nadie es imprescindible y necesario, no, los que están son imprescindibles y necesarios, cuando no estén las condiciones serán otras y otros serán los imprescindibles y necesarios, porque ustedes son excepcionales, porque ustedes son únicos, como nosotros, pero cada uno de nosotros tiene que creérselo, me creo, excepcional y único, y no por ello importante y maravilloso y el mejor, no, no, al revés, tengo un cometido que cumplir, tengo un deber que realizar, en base a los talentos que me han sido dados y a mis capacidades y al desarrollo que he hecho de ellas, en consecuencia, a nadie tengo que envidiar, a nadie, ni a nada, la aspiración por mejorar mi calidad va a ser el mejor termómetro para saber que tengo una aceptación complaciente, que me siento único, imprescindible y necesario y que por supuesto admiro y me admiran y con ello voy a hacer un camino diferente, un camino que me lleve a plantear otros modos de convivencia, otras maneras de estar, sí, yo ahí veía por ejemplo que me parece como muy imprescindible este planteamiento que tú acabas de hacer para los adultos por supuesto pero claro partimos de que esto se enseña en el colegio o sea, desde la primera base donde el niño lo primero que se encuentra es con el aprendizaje de la envidia justamente en los exámenes es un poco eso las notas y todas estas cosas entonces como quizá el implementar como padres conscientes de la importancia del cambio que tenemos que llevar a este mundo de estas cosas en los niños precisamente los que estén más cerquita de cada uno de nosotros implementar quizá eso en esos niños que puedan porque es muy difícil porque como están en ese sistema ellos se van a educar y es obligatoria ese sistema educacional es como reforzarles precisamente esa parte para que puedan implementar el día de mañana otra manera de hacer que no sea ese aprendizaje porque como dice Mar prácticamente bueno prácticamente no prácticamente la enseñanza de la envidia es una una asignatura que está en las matemáticas en la historia en la geografía en el recreo en el recreo los líderes que aparecen en las comunidades pequeñas de niños el bullying que ahora nos damos cuenta y que ha existido siempre está basado en la envidia y las disputas que entre ellos se generan así que no podemos esperar que el colegio cambie de momento así que como bien dice el refuerzo positivo que se debe hacer en casa es importante ese niño que se frustra porque no ha sacado un 10 en algunos países hasta se suicidan cuando no aprueban si, si por no obtener la máxima nota y claro habitualmente en la familia se apoya ese criterio porque se espera que llegue a ser el mejor el máximo y resulta que a poco que nos demos cuenta cuando estamos en una posición si no fuera por los más bajos si no fueran por los que teóricamente son menores si no fuera por el albañil si no fuera por el retro si no fuera por el hormigón si no fuera por la fábrica de cemento no tendríamos la casa y no tendríamos ese bonito sitio así que han sido imprescindibles y necesarios elementos que teóricamente son inferiores para que nosotros nos sintamos superiores ese criterio es terrible y es el que nos lleva nos lleva a este estado emocional en el que vive la civilización occidental sobre todo y la oriental también porque ahora ya con la globalización sálvese quien pueda pero bueno corpúsculos como nosotros u otros tenemos opiniones no contrarias sino opiniones de otra actitud no vamos en contra de la envidia no evidenciamos que la envidia como decíamos al principio es muy mala y no hay envidia sana como decían entonces lo que hay es evidencia y lo que se hace evidente es que la envidia nos genera esas competencias y esas violencias soterradas si recorremos esos apartados que no voy a repetir otra vez que les proponemos de seguro que nos vamos a sentir distintos diferentes porque lo somos excepcionales porque lo somos imprescindibles y necesarios porque lo somos porque estamos mientras estamos lo somos así que ejerzamos en calidad ejerzamos en aceptación complaciente ejerzamos en admiración dejemos que nos admiren admiremos por supuesto también nosotros y hagamos de nuestro ser una calidad impecable muchas gracias nada gracias a ustedes saludos cordiales y hasta luego chao chau chau